Charro, sombra, no están listas, para lo que viene, súbanse a sus caballos, porque va a estar largo el tramo Suenen las trompetas, hemos llegado, Charro y sombra, dos malvados, súbanse a sus caballos, que va a estar muy largo el tramo Váyanse escondiendo, llegaron los malos, no importa lo que digan, lo que rifa, es mi vida de mafioso que he llevado Marihuana y coca siempre ha rifado, pa' mis cocodrilos y mis grifos, ahí los llevo de la mano Llegó el ranchero, peligroso, misterioso, el mafioso, el Nayarita el vato, sabes que es sencillo Causando envidias en todos mis enemigos, y es posible que también en disque amigos He aprendido a mirar con los ojos cerrados, siempre he sabido ser muy cauteloso, muy inteligentemente peligroso Consoñoso, venenoso como la serpiente, una mordida del ranchero no te salva, te lo emmente Cuando tú vas yo ya vengo con el queso, te sé quieto, como te ha ido en esta vida más o menos Dos que tres, me he tenido que rifar como la vez, me he tenido que tumbar a dos que tres Se han querido pues pasar de listo como ves Suenen las trompetas, hemos llegado, Charro y sombra, dos malvados Súbanse a sus caballos que va a estar muy largo el tramo, váyanse escondiendo, llegaron los malos No importa lo que digan, lo que rifa es mi vida de mafioso que he llevado Marihuana y coca siempre ha rifado, pa' mis cocodrilos y mis grifos ahí los llevo de la mano Trompeta suena, su espueta estruena, tiro montado, les digo que no se metan La sombra, el charro, que todo quede claro, se opinan, si opinan, no digan mejor callado Tapados, les encanta el pedo, metanse el dedo del medio entero Llegó el San Diego, y si me entero que aman de hocicones, no se preparen pa' música o canciones Mejor no me diriges nada, ni a las buenas o a las malas, con una mano cuento camaradas Por nada me detengo, yo solo me mantengo, ya sabes que yo con Diosito tengo un arreglo No espero lo inesperado, yo siempre he preparado, se sienten bravos pero nunca llegan a mi grado Ando vagando, rifándola con mi chica, el puto que la caga se arrana cuando nos mire Suenen las trompetas, hemos llegado, Charro y sombra, dos malvados Súbanse a sus caballos, que va a estar muy largo el tramo, váyanse escondiendo, llegaron los malos No me importa, lo que digan, lo que rifa, es mi vida de mafioso que he llevado Marihuana y coca siempre ha rifado, pa' mis cocodrilos y mis grifos, ahí los llevo de la mano No me asustan sus palabras, tengo duro el cuero y sabes que he vivido vida baja Si las navajas afiladas como un gallo, no se metan pues conmigo, pa' esto tengo callo Mis enemigos ellos saben, que si le jalo, no tengo miedo, dales unos balazos Que les caiga la muerte por la mañana, nadie supo, nadie dijo nada Hagase un lado pues, raperitos de papel, si ustedes creen que me impresionaron pues sabes que pues Dale, para mi no existen metas ni distancias, y no han podido ver lo que yo puedo hacer Dale pues pues, putos que me ven, great day, diles que el ranchero ha llegado y como ven Los envidiosos que ladren y ladren, soy el charro, estilo mafioso que no pare Suelen las trompetas, hemos llegado, charro y sombra, no es malvado Súbanse a sus caballos que va a estar muy largo el tramo, váyanse escondiendo, llegaron los malos No me importa lo que digan, lo que rifa es mi vida de mafioso que he llevado Marihuana y coca siempre ha rifado, pa' mis cocodrilos y mis grifos, ahí los llevo de la mano No me importa lo que digan, lo que rifa es mi vida de mafioso que he llevado No me importa lo que digan, lo que rifa es mi vida de mafioso que he llevado